Esto es Maratón Romántico con Esencia, Esencia de Rocío Brauer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo queriéndonos y respetándonos como lo que somos y hemos sido, uno mismo en dos. Este es mi último poema. Por un momento me he quedado sordo. No escucho ni deseo escuchar absolutamente nada. Me tapo los ojos, cierro la boca y comprimo todos los sonidos en una pequeña caja de cristal. Este es mi último poema, el último respiro oculto que derramó tu recuerdo en mi silencio, en mis palabras vacías. Este es el final de mi caída a pedazos donde desnudo el alma y libero la fiebre de los recuerdos. A distancia que me unió con tu piel, traigo demasiadas ideas perdidas en la cabeza. Ando tratando de encontrarlas y supurarlas a los rincones de mi cerebro. Y apenas puedo dormir, apenas me puedo levantar y bien que mal lo hago, con la pesadez de mi cuerpo emancipado y dolorido. Arrastro los párpados por mi alcoba, entre los objetos tirados y los gritos que resbalaron sin permiso. Transcurre el día tan rápido, sin respuestas, sin alas que me liberen, un poquito de toda esta confusión existencial que traigo pegada desde la última noche que respiré y que no volví a amanecer, para darme cuenta que te habías ido. Solo buscaba un poco de viento, un poco de viento que pudiera aliviar mis ojos y un poco de tempestad para poder aligerar mi cabeza. Y dibujé en la pared, los restos de humanidad que aún colgaban en la punta de mis dedos. Me tiré en busca de abismos transparentes, deshice las fantasías, mientras quemaba los duendes y las hadas. Realmente, tuve que rascar profundo en el cuerpo para encontrar los enemigos de lo eterno, el entierro de mis huesos, poner fin a esta caída de muerte. Deshice la rabia del cuerpo. Me inventé desnudo en el viento y conquisté absurdos, tristezas, al mismo miedo, las lágrimas, el odio y sus frustraciones, las distancias. El sentimiento de inmortalidad surgió, espontáneo, de los ojos de la niebla. Y al final, transformé al espíritu en pájaro. Maratón romántico con esencia. Esencia de Rocío Brauer. Los hombres que siempre nos caracterizamos por ser el sexo fuerte, muchas veces caemos por debilidad. Un día, mi hermana lloraba en su habitación con mucha nostalgia, y observé que mi padre se le acercó y le preguntó el motivo de su tristeza. Los escuché hablando por horas, pero hubo una frase que dijo mi padre esa tarde, que hasta el día de hoy, ocho años después, la recuerdo cada mañana y me llena de fuerza. Mi padre, acariciando el rostro de mi hermana, le dijo, hija mía, enamórate de un gran hombre y no volverás a llorar. Me pregunté tantas veces cuál era la fórmula exacta para llegar a ser ese gran hombre y no dejarme vencer por las pequeñeces. Conforme pasan los años, descubrimos que si tan solo todos los hombres lucháramos por ser grandes en espíritu de alma y de corazón, el mundo sería completamente distinto. Aprendí con el tiempo que un gran hombre no es aquel que compra todo lo que desea, pues sabemos tantos que hemos comprado hasta el cariño y el respeto de quienes nos rodean. Mi padre le decía a mi hermana, no busques a un hombre que hable de sí mismo sin preocuparse por ti, ni aquel que se la pase simplemente halagando sus propios logros. No te aferres a un hombre que te critique y te diga lo mal que te ves o lo mucho que deberías cambiar. ¿Para qué quieres a un hombre que te abandonará si no cambias o simplemente tú sigues igual y no transformas tu color de pelo por uno más claro o por unos ojos de otro color o un cuerpo más esbelto? Si él no supo admirar la belleza que hay en ti, ¿para qué lo quieres? Yo como hombre cuántas veces me dejé llevar por la superficialidad de las cosas, haciendo a un lado a quienes realmente me entregaban su sinceridad y su integridad. Me costó mucho trabajo comprender que un gran hombre no es aquel que llega más alto, ni el que tiene más dinero, casa o coche mejores, ni el que vive rodeado de muchas mujeres, ni mucho menos el más guapo. Un verdadero y gran hombre es aquel ser humano lleno de transparencia que no oculta sus verdaderos sentimientos, ni se refugia en vicios y cortinas de humo. Es aquel que abre su corazón sin rechazar la realidad. Es quien ama a una mujer por sus cimientos morales y su grandeza interior. Un gran hombre es el que camina de frente sin bajar la mirada. Es aquel que no miente y sabe llorar su dolor. Hoy mi hermana está felizmente casada y ese gran hombre con quien se casó no era ni el más popular ni el más perseguido, ni el más solicitado y mucho menos el más adinerado. Ese gran hombre es quien simplemente nunca la ha hecho llorar. Es quien la hace sonreír por lo menos una vez al día. Es aquel que ha logrado con ella muchas cosas y juntos han crecido y están unidos por sus recuerdos, por todo lo que comparten cada día, por alegrías, tristezas y por esos tres maravillosos hijos que llenan sus vidas. Ese gran hombre ama tanto a mi hermana, que no se cansa de besar sus manos y mucho menos sus labios. La quiere por lo que ella es. Y también por lo que son cuando están juntos. Hay que aprender a ser uno de esos grandes hombres para que vivamos el paso de los años de la mano de una gran mujer y así nada ni nadie nos pueda vencer. Maratón romántico con esencia. Esencia de Rocío Brauer. Quiero ser tu amiga, tu novia y tu amante. Te explicaré en qué consiste mi propuesta. Quiero ser tu amiga para que tengas la confianza de hacer y de decir lo que quieras, sin el temor a mi burla o crítica. Quiero ser tu amiga para apoyarte, ayudarte en los momentos más difíciles, para secar tus lágrimas cuando llores y darte la mano cuando te sientas fallecer. Incluso, quiero darte mi alma cuando sientas que la tuya no alcanza para tantos problemas, pero sobre todo, para orientarte cuando no sepas qué hacer. También quiero que te acuerdes de mí cuando estés feliz, porque me gustaría compartir tus triunfos, tus premios y tus alegrías. Quiero ser tu mejor amiga, esa que tengas y que la quieras tanto que cuando algo te pase, no tenga que preguntarte qué tienes y no, cómo puedo ayudarte. También quiero ser tu novia, porque sé que es una manera muy especial de estar a tu lado. Quiero que sepas que puedes depositar tu confianza y tu cariño, pero sobre todo, tu amor en mí. Quiero ser algo parecido a un guardián, quien te proteja de todo solo cuando lo necesites. Pero no un guardián que esté contigo siempre solo cuando tú quieras, porque la diferencia la marcarían los besos que me das al día y no un sueldo a cuestas. Lo más importante, recuerda, es que yo te cuidaría siempre solo por amor y no por compromiso. También quiero ser tu amante, para reforzar estas dos propuestas anteriores. Quiero serlo para que sientas el deseo de estar conmigo, para que con cada beso mío, sientas que tu corazón late cada vez más fuerte. Para que tengas el modo incluso de jugar conmigo y sentir ese fuego dentro de ti, para cumplir cada una de tus fantasías. Y también para que con cada palabra mía, cerca de tu oído, tengas el deseo de seguir escuchando más. Más adelante te amo. Te amo cada vez más. Y sobre todo, para que con cada caricia mía recorriendo tu cuerpo, te estremezcas tanto que tu boca siempre susurre mi nombre. Ya sabes, todo esto es muy importante. Quiero ser esto, alguien que además, dentro de ti, en tu esencia, en tu conciencia, te ayude a ser a un lado a la amiga cuando necesites estar solo, en tu propio tiempo y espacio con tus amigos. Quien te ayude a aconsejar también a la novia de vez en cuando, para que te dé tu lugar y también tengas tu propia intimidad. Quiero además, ser quien te ayude a pedirle a tu amante que retroceda algunas veces. Porque entre tanta pasión y deseo, puedas simplemente, tal vez, exacerbarse y piense nada más en tu felicidad y no se vea afectada. Ya sabes lo que yo quiero ser. La decisión es tuya. Si prefieres retroceder y pensar mejor las cosas, lo entenderé. Si el caso es que quieres que entre a tu vida, ya sabes que quiero ser tu amiga, tu novia y tu amante. Esto fue Maratón Romántico con Esencia, esencia de Rocío Brauer.